¿Qué onda gente Borjas? De nuevo por aquí. Resulta que el que las hace las paga. Bueno, qué sé yo, a veces. Y escucha esto. La directora de Day, Barbara Forlow-Smill, es condenada a 5 años de cárcel por robar en Facebook y en Nike para financiar su estilo de vida de lujo. Fue condenada a más de 5 años de prisión después de que se declarara culpable en diciembre de robar más de 5 millones de dólares en ambas corporaciones. Y como siempre digo, todos estos movimientos woke en realidad no son por la igualdad, la equidad y la inclusión. Eso todo lo tenemos bastante en claro. Es simplemente para ganar dinero fácil de alguna forma o por lo menos muchas personas están involucradas en esto para aprovecharse y justamente ganar dinero rápido y fácil, nada más que eso. Antes de seguir, si querés apoyar al canal, dejame un me gusta y algún comentario salvaje por ahí abajo para llegar a más personas. Muchísimas gracias. Entonces, esta mujer se desempeñó como estratega principal directora global de grupos de recursos para empleos y participación de la diversidad en Facebook desde aproximadamente enero de 2017 hasta septiembre de 2021. Durante ese tiempo, robó más de 4,9 millones de dólares del gigante de las redes sociales para financiar un estilo de vida de lujo en California, Georgia y Oregon, dijo la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Georgia. Igual te digo, qué pelotuda, ¿no? Seguramente no cobraba precisamente poco por estar mentida en todo eso de Day. ¿Para qué robar? Mirala que se come 5 años y después, ¿quién te va a querer contratar para algo? 38 años tienes. Pero bueno, mirale la cara. Seguramente alguna clase de tontería puede llegar a decir relacionada a la R palabra, ¿cierto? Entre otras cosas, probablemente. Entonces, ella utilizó descaradamente su posición de confianza como ejecutiva de Day en Facebook para robar millones de la empresa utilizando un plan que involucraba proveedores fraudulentos, facturas falsas y sobornos en efectivo, fue lo que comentó la Fiscal Federal. ¿Sabes qué es lo más loco de todo? Es que justo después de que la despidieron de Facebook, pasó a ser contratada por Nike de inmediato como líder de diversidad, equidad e inclusión otra vez, solo para poner en marcha un plan prácticamente igual. ¿En qué estaba pensando Nike? Lo más sorprendente es lo que hacía esta mujer, que por lo que veo, vivía su vida como si no existiera ninguna clase de consecuencia de lo que hacía. Algo bastante normal que estamos acostumbrados a ver en esta clase de gente, que están acostumbrados a robar, a aprovecharse, a abusarse en muchas ocasiones, y se piensan que no hay consecuencias por lo que hacen. Pero bueno, escuchá, robó más de 121 mil dólares de Nike, logró estafar a Facebook, ahora Meta, siendo un miembro confiable de su personal que tenía acceso a las tarjetas de crédito de la empresa. La ex ejecutiva de diversidad vinculó cuentas de PayPal, de Venmo, creo que es así, y Cash App a sus tarjetas de crédito de Facebook y usó esas cuentas para pagar a amigos, familiares y otros asociados por bienes y servicios que nunca fueron proporcionados a la compañía. Cubrió sus huellas presentando informes de gastos falsos, alegando que sus asociados trabajaron en programas o eventos para Facebook cuando todo era falso. La otra faceta de su fraude fue atraer proveedores con los que estaba personalmente relacionada para que supuestamente trabajaran para Facebook. Aprobaba facturas falsas a estos proveedores y una vez que Facebook les pagaba, les ordenaba que le enviaran a los proveedores, le ordenaba que le enviaran una parte del dinero que recibían. O sea, evidentemente, dichos proveedores también robaron, también cometieron un delito, así que tendrían que enfrentar cargos. Incluso los familiares de esta chica posiblemente también deberían ser investigados. Y escucha esto, los llamados vendedores incluían amigos, familiares, pasantes de trabajo anterior de esta mujer, niñeras, un estilista e incluso un tutor universitario. No está claro si alguna de estas personas enfrentará cargos. Una vez que estas personas recibieran el pago de Facebook, le devolverían el dinero a ella para que pudiera embolsarlo. Le enviarían el dinero electrónicamente a las cuentas bancarias de ella o de su marido, o incluso le enviaban dinero en efectivo envueltos en camisetas. No está claro si fue despedida de Facebook debido justamente a este fraude, pero durante su mandato en Nike de noviembre de 2021 a febrero de 2023, volvió a trabajar para conseguir sobornos a través de cómplices. Ella continuó descuidadamente con sus planes fraudulentos en Nike, pensando que era intocable. Como resultado, no solo desperdició una carrera lucrativa, sino que cumplirá condena tras las rejas por su excesiva codicia, fue lo que dijo la agente especial del FBI, Kerry Farley. Veamos, en términos generales, Day es una estafa en su máxima expresión. Es tan simple como eso. Entonces, después también te encontrás con esta clase de personas que se piensan que por vivir en una época moderna, le vamos a decir, las consecuencias no les van a llegar nunca. Que pueden hacer lo que quieran, que pueden robar, protestar o insultar a cualquiera sin ninguna clase de consecuencias. Y evidentemente, poco a poco estamos viendo que esto no va a seguir siendo así. En fin, gente, hasta acá el video. Espero que te haya gustado. Y si fue así, me regalas un me gusta y un comentario salvaje por ahí abajo. Y ahora sí, sin mucho más que decirme, pido chau chau.